...el partido contra Puerto Rico y Jamaica, ¿no? Pasar la página de esta victoria, que es importantísima, pero pensar también en esos rivales. Sí, bueno, como te lo he dicho, lo dije antes, en estos torneos hay que tener memoria corta. Hicimos, fue una gran victoria hoy, pero mañana sabemos que nos vamos a enfrentar ante un gran rival y, bueno, mañana tenemos que salir con la misma intensidad y la misma disciplina para tratar de sacar ese partido. Toda Venezuela te está viendo por el sistema bolivariano de información y comunicación. ¿Qué es de tus palabras? No, de verdad que muy contento con los fanáticos, la gente que ha venido al Poliedro. Su apoyo ha sido esencial para nosotros y, bueno, esperamos que nos sigan apoyando en esos dos partidos que nos quedan. Era David Cubillán, base de la selección y el artífice de lo que son las selecciones. Aquí está otro, el super ratón Gregory Vargas, quien moviste balón, robaste, buscaste rebotes, puntos. Venezuela hizo de todo el día de hoy y le salieron las cosas, ¿no? Mira, teníamos que hacer todo para ganarle. El equipo de Canadá es un gran equipo. Ha jugado este torneo demasiado bien. Estaba lanzando un buen porcentaje de tres puntos y sabíamos que si teníamos sus lanzadores íbamos a tener bastante chance de ganar. Y hoy lo hicimos. Hoy jugamos todos bastante concentrados, con bastante intensidad. Y sobre todo jugando la camiseta de Venezuela, que es lo que más nos duele. Y tuvimos la victoria. ¿Pusiste a un país o pusieron todos los equipos, todos los guerreros, pusieron a soñarlos con lo que será el Mundial de España 2014? Mira, yo se lo dije en un principio. Nosotros venimos para acá a buscar ese sueño, a cumplir ese sueño que es el Mundial. Muchas personas no creen en nosotros. Y hay personas que todavía están sorprendidas con nuestra actuación. Pero ahora es que Venezuela para rato. Nosotros estamos en busca de ese pase para el Mundial. Y vamos a dar todo por el todo, día tras día, para lograrlo. Hoy es un día especial. Ya la Vinotinto del baloncesto cumplió. Ahora esperemos que la Vinotinto del fútbol también cumpla. ¿No? Tus palabras para ello. Mira, Venezuela somos todos. No solamente Venezuela se destaca en un solo deporte, solamente en todo. Tenemos que apoyarlo en todo, en tanto en fútbol, béisbol, en todo. Y espero que la Vinotinto logre también ese sueño. La Vinotinto de fútbol logre ese sueño el día de hoy. Que logren ganar ese partido, para que se pongan a punto de clasificar para ese Mundial de Brasil el año que viene. Sí, señor. Gracias por tus palabras, Gregory. Y son los guerreros venezolanos quienes están consiguiendo este pase. Falta trabajarlo, pero bueno, muchachos, den el resumen desde la mesa. Luego volvemos a la zona mixta. Gracias, Gerardo.